Música Hay preocupación en la industria de los vinos por el incremento exponencial de las tarifas en los fletes nacionales e internacionales. La Asociación Nacional de Exportadores Analdex estima sobrecostos del 600% en los precios logísticos. Según Asovinus, a la fecha, muchas empresas colombianas están pagando sobrecostos sumamente onerosos, lo que genera una gran inestabilidad financiera, hasta el punto de llegar a quedar ilíquidas y al borde del abismo, sin contar que ellas son la fuente de ingresos formales de decenas y centenares de familias colombianas. Es una situación compleja porque nos hemos visto afrontados a varios problemas. Uno, que nuestra industria en general es una industria importada, que ha tenido un problema fundamental en materia cambiaria. Hemos tenido un dólar muy alto, es el país que más ha devaluado en el mundo. Otra de las preocupaciones es el incremento en los fletes. Hablamos de un 600% en materia internacional y hasta de un 50% en transporte terrestre, de incrementos. Otro de los rubros a considerar es la sobreestadía del contenedor en el puerto, dado que supone el pago de un bodega extra por parte de los importadores a las terminales portuarias de las operadoras del puerto. Otro de los rubros a considerar es la sobreestadía del contenedor en el puerto.